Orgulloso de mi cual estoy, pues el mes del banco es tradición. Pero León, amigo de la fiera, amigo de la fiesta, amigo de la fiesta, amigo de la fiesta, amigo de la fiesta. Ahí están los caretes. Amigos de Veravisión, el día de hoy nos encontramos en el Estudio León, previo al partido correspondiente a la jornada 2 del clausura 2018. León recibe al Toluca. Toluca viene de un empate ante Chivas y un León que empezó con pie derecho con una victoria en el Estudio Jalisco ante Atlas. Esperemos hoy un excelente partido y hemos preparado para ustedes las mejores imágenes del partido. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y es así como los verdes obtienen su segunda victoria en este torneo, dejando con mucho trabajo al Toluca para su próximo encuentro. Con imágenes de Edgar Gutiérrez, informó por Avera Visión, Rocío Robledo.